hola qué tal amigos espero que se encuentren todos muy bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal en este vídeo quiero hacerles mención que estamos de aniversario en shi y así es vengo a mostrarles algunas prendas de aniversario pero también decirles que ahorita están con unos súper descuentos que no lo van a creer me voy a dejar aquí mi cupón para que lo aprovechen es un código que lo van a hacer válido en cualquier parte de lo que es la página en toda la tienda y es en todas partes del mundo es válido también este código así es que para que lo aprovechen es un plus un adicional al descuento que ya tiene toda la tienda porque están ahorita con una venta de aniversario pero también quiero mencionarles que están sacando nuevos estilos en shi y para este otoño invierno que ya estamos entonces no dejen de ver esos nuevos estilos que ya están sacando que ya están ofreciendo para estas temporadas y además tienen continuos lanzamientos a través de un programa de si ex designar o sea que si le está dando esa oportunidad a los diseñadores emergentes o sea diseñadores nuevos para que ellos armen su colección una colección nueva de cápsulas ya son unos diseños diferentes a los que vemos comúnmente verdad en la tienda porque ya viene siendo de diseñador pero son diseñadores emergentes que ellos están haciendo sus propuestas no y armando también pues lo que es su colección así es que tengo dos vestidos de estos diseñadores y también prendas de otoño invierno para caballero para niño pero bueno vamos a comenzar y aquí luego luego la mano tengo este vestido que es de diseñador miren este de los que les mencionaba de sí ex de signer y miren tiene la manga así súper larga está bien bien abullonada aquí miren ciclizada súper guau y viene aquí cruzado en la cintura tiene este detalle pero está drapeado de los lados y de la parte de acá atrás la tela es 100% de algodón y es un vestido largo como pueden ver amigos estoy sorprendida con este vestido me lo provee mi dios me ayudaron a hacerme el cierre porque miren guau me encantan las mangas así grandotas hace que la figura se vea sea más proporcionada y miren miren no 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 este vestido de verdad que sí me encantó me encantó le doy un 10 es decir un 10 porque está precioso es tan cruzadito y miren todo está drapeado este pliegue drapeados es 100% algodón como les digo están súper descuento para que corran a verlos y les gusta este estilo a mí me encantó tanto el color como dicen que está así cruzado es algo raro algo diferente pero está bonito miren está todo drapeado de aquí y miren wow está todo drapeado de acá de acá y de los lados también está drapeado está bien bonito o sea me gustó mucho y aquí tiene un corte en la parte de aquí de la pierna tiene este corte de la rodilla que va este para otoño me gusta me gusta porque tiene ya la marca acá como de tres cuartos miren si me lo voy a poner definitivamente en rojo este otro vestido en este tono así como verde oliva está súper bonito también es de la colección de chin x designador de diseñador y viene cruzadito de aquí miren cruzan la cintura viene así larguito y abierto de los lados y trae su cintura también y de la espalda es igual ya no llaman cual era para atrás y cual era para adelante porque se ve como igual miren pero no la parte de adelante tiene estos pliegues y ya me lo acomodé por fin bien como ven de aquí me queda un poquito grande lo siento amplio la blusa la parte de arriba la siento como amplia y grande de aquí aquí tiene un cierre de aquí la siento grande de acá no tanto pero de acá del cierre como que si miren ven medio raro y grande de arriba y ajustada la parte de abajo este día le encantó dice que está muy bonito a mi esposo le pedí este jean bueno que quiero ver cómo están los jeans porque me dieron la oportunidad de escoger ropa para caballero también me dieron un catálogo de caballero y otro de niños entonces aproveché para pedirle este jean a mi esposo este está ya chica me va a ser de acuerdo allí a las a la tabla así es que lo veo amplio para él pero vamos a ver este qué tal le queda la tela me encanta se siente suavecita como pueden ver es gruesa no es stress porque a él no le gustan la mezclilla que sea stress o el denim stress entonces es lo que me gustó que no tiene nada de stress y viene así ancho y de verdad que la tela si la sintieran se siente muy buena muy buena la calidad de la mezclilla también le pedí esta camisa en este azul miren es como un azul ay no sé qué azul sea pero este azul me hizo recordar hace mucho cuando éramos noios que yo le regalé una camisa también de un color muy similar a este y también con bolsillos así como de parche así es que me trajo muchos recuerdos esta bonita cabeza y también se la pedí en sala chica porque vienen amplias a castiel le encargue este fans que también como les digo me gusta dieron un catálogo para niños y esta es la talla de 10 a 12 años pero este 11 a 12 años dice 11 a 12 años miren trae bolsillos el pan de verdad que la calidad está muy muy buena porque ya he comprado así pan sin chiquín y las telas a veces vienen delgaditas pero esta no esta viene alpelpada viene gruesa y muy suavecita la tela del pan también trae su sudadera miren la sudadera viene en este color que le combina muy bonito a la submarino me gustó bastante de verdad que me gustó para mí escogí este conjunto que viene en vestido pero también viene en dos piezas que es la falda con esta blusa y miren la falda viene así es como línea a pero atrás tiene este resorte de elástico y esta es talla mediana la tela es delgadita muy fresca me encantó por eso y este viene con esta blusita de teplu que la verdad está cómoda muy agradable la siento un poquito amplia de la espalda pero este este por mi compleción no pero esta es talla mediana y vamos a ver que tal que tal como les digo lo siento un poquito grandecita la blusa pero miren tiene aquí este corte muy bonito y aquí también se me hace mucho lan pero la verdad que no está incómodo no pica ni nada está bien y aquí es así como cuadradito o el corazón o así y aquí tiene este corte que está bien bonito que tiene este corte que es la cintura y aquí ya cae el peplu pero atrás tiene un elástico creo que es donde tiene una globo un poquito de elástico aquí está el peplu y la falda es así de línea a he tenido muy buena experiencia con los jeans de Shein porque bueno trae corte corte a la cintura eso de tiro alto miren escocí este porque aparte de que tiene buena stretch me gustan así que creen no es entubado no es skinny es de pierna ancha miren y aquí traigo bueno el jean me lo voy a probar con otra cosa porque con este no se alcanza pero miren me queda super largo miren me tapa lo que es todo esto bueno ya miren con esta blusa que también es de Shein aquí se alcanza especial que viene como un poquito abierto acampanado y de aquí está super ajustado pensé que era más recto pero bueno está bonito y así está de reverso y esta blusa también es de Shein está muy bonita y ya por último este bellísimo vestido que yo me enamoré este vestido está hecho para mí de verdad que me encantó me encantó cuando yo lo vi ahí dije yo ojalá y me quede así como la modelo que le queda bien bonito y me impresioné con este vestido yo se los enseñé en uno de mis blogs no 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 este vestido le voy a dejar aquí de verdad que se los recomiendo muchísimo está precioso tiene este esta tela acá arriba como de tul pero el tul no es así delgadito ni nada tiene un buen grosor miren todo esto aquí tiene el escote así como en nube o en corazón algo así tiene este peplum que lo hace ver tan bonito tan elegante es recto y el color palo palo de rosa atrás tiene su cierre y también tiene como mandado a hacer a mi medida esta es talla mediana y está precioso cómodo agradable la verdad que yo estoy bien a gusto de vestidos ya en invierno es cuando ya yo uso un pantalón pero ahorita en esta estación o sea todavía vestidos para mí me encantan y este está hermoso creo que es mi favorito de todos de todos de todos los vestidos de Shein yo creo que es mi favorito quiero agradecerles amigos por acompañarme en un video más de Shein y ahora que estamos de aniversario con Shein pues les invito a que aprovechen estas ofertas de verdad que están de locura las prendas son de buena calidad y bueno los envíos son seguros son internacionales a todos modos así es que les dejo aquí mi cupón de descuento para que vayan y lo aprovechen si quieren un 15% adicional a todas las promociones y descuentos que maneja Shein y los envíos son que ya saben que no me gusta ahora si me despido gracias Shein por esta colaboración porque ya está de aniversario y de verdad que ha logrado tanto expandirse y muchas felicidades a Shein también por este aniversario amigos a todos los que se están suscribiendo a este canal muchísimas gracias también a todos los que ya me siguen allá en mis redes sociales y al canal de vlogs ya saben que ya me encuentran todos los días por allá en Instagram y aquí los espero en un nuevo video les mando muchos besitos, abrazos y muchas bendiciones, quédense mucho, Dios los bendiga, los quiero y y y ¡Suscríbete al canal!